¿Qué tal, Mercedes? Hola a todos. Vamos a esperar un momentito más, hasta que entre más gente para empezar. Y voy a compartir la pantalla. Perfecto. Cuando usted quiera, ya está habilitada para compartir. Sí, sí. Esperamos dos o tres minutos. Hola, doctora, ¿cómo están? Bien, muy bien. Todos bien. Gracias a Dios por ahora. Hola. Sale el sol, asoma. Sí. Más calorcito hoy, ¿no? Hola, Solía. Hoy más calorcito, menos frío. Sí, va a volver, va a volver el frío. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? Es poner a grabar y ya empezamos. ¿Vale? Perfecto. Voy a... ¿Qué pasa si pide entrar? ¿Cómo? Me parece que hay uno que pide entrar. Sí, sí, eso lo van a ir viendo. Buen día a todos. Buen día. Buen día. En honor al tiempo y a los que ya están, comenzamos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al doctor Marino por estar colaborando, a la doctora Dubinsky, jefa del servicio, por el trabajo que, digamos, estamos haciendo en conjunto, y a mi querido servicio de reumatología de toda la vida, que nos facilita esta posibilidad. Bueno, de los temas que nos, digamos, atraviesan en este momento, como la pandemia y todo eso, se habla por todos lados, así que lo único que nosotros vamos a decir al respecto es que sigan cuidando todas las medidas que se transmiten a través de los medios y desarrollando la creatividad y la paciencia hasta que esta situación mejore. Bueno, ¿por qué nosotros reumatólogos nos dedicamos también a enseñar sobre el dolor agudo? Cuando en realidad, en general, nos ocupamos del dolor crónico. Y el motivo es que es el dolor agudo el que, con el tiempo, alrededor de unos tres meses, se va a ir convirtiendo en un dolor crónico, por las modificaciones que se generan a nivel del cerebro. Entonces, comenzamos hablando, para situarnos sobre el dolor, de cuál es el peor flagelo de la humanidad. Y, a mi juicio, y esto es totalmente personal, aunque no soy la única que piensa así, el peor flagelo de la humanidad es la ignorancia. Cuando digo ignorancia, no me refiero a saber sumar o restar o obtener un título profesional o de artesano o de lo que fuera. No, me refiero al aprendizaje que tiene que darse sobre la propia responsabilidad de nuestra vida y de nuestra salud. Sobre las medidas que tienen que ver con el autocuidado. Porque no cumplirlas por desconocimiento o por omisión, a la larga trae consecuencias. Esas consecuencias se traslucen a través de síntomas, de enfermedades, de sufrimiento, de incomprensión. También tienen influencia, digamos, en lo social. La pobreza es parte de la ignorancia, pero no solo del pobre, sino del que, digamos, está a cargo también. La soberbia, los odios, la incivilidad, o sea, el no saber convivir con los otros. Todos tienen que ver con la ignorancia. La ignorancia, como dicen las maestras, de la casa. Eso tiene que enseñarse desde la cuna, cómo ser responsables de sí mismos y cómo vivir con los demás. Nosotros desde la medicina nos ocupamos de la enfermedad, el sufrimiento, la incomprensión. Y desde la medicina digo porque abarca no solo al médico, sino a todos los demás profesionales que nos acompañan para el mantenimiento o la recuperación de la salud. Eso, el trabajo en equipo y todo, es muy importante, pero lo fundamental es cuál es la enseñanza que la persona tiene para poder tomar la ayuda que se le brinda desde la medicina. Y entramos en el tema del dolor. El dolor es universal, no solo para el ser humano, para las especies evolutivamente anteriores al ser humano, para todo ser vivo. Incluso se dice que las plantas perciben daño o perciben dolor. Eso se ha medido con el efecto Kindlian. Y es curioso, pero las plantas reconocen las personas que las cuidan y las personas que las lastiman. Es increíble que pase y con más razón los seres vivos. Ahora, cada cultura, cada lugar diferente tiene un modo distinto de abordar el dolor. Lo que sí sabemos es que para todos la experiencia del dolor es absolutamente individual. O sea, yo no le puedo hacer sentir, por ahora, ya aparecerá alguna máquina que lo permita, al de al lado, cuánto dolor yo estoy sintiendo. O sea, es individual, es propio, o sea que es subjetivo, no es agradable, no debe serlo, porque ya vamos a ir viendo por qué no debe serlo. Tiene diferentes aspectos, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos laborales también. Es muy complejo el dolor. Y en general se produce porque hay una lesión en algún tejido, en algún lado, o bien al cerebro le parece que hubiera una lesión. Eso es otro tipo de dolor que vamos a ir viendo. Y ese dolor está influido por factores emocionales y por factores cognitivos. Y también lo vamos a ir viendo. Pero es fácil de entender, si yo tengo una motivación, ya sea voluntaria o involuntaria, por ejemplo, en una guerra tratar de sobrevivir, seguramente voy a aguantar mucho más de lo que me hubiera gustado aguantar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los soldados, cuando hacen una caminata prolongada y les lastima el zapato, saben que no pueden decir nada porque si no van a tener castigos o problemas, o sea, no pueden decir, disculpe, cabo, me voy a ajustar el zapato. Tienen que seguir. Entonces ahí no es un motivo voluntario. Es involuntario, pero bueno, se le impone que así lo haga. Y después vamos a ir viendo otros aspectos que condicionan también el dolor. Ahora, si yo estoy, digamos, bien motivado, seguramente voy a tolerar mejor el dolor. Bueno, esto me parece una idea importante. Fíjense, es de Thomas Jefferson que decía, el arte de la vida es el arte de evitar el sufrimiento. Podríamos agregar que esa educación fundamental de la que estábamos hablando, la educación del hogar, sobre cómo cuidarse, sobre si lavarse los dientes todos los días, si descansar las horas adecuadas, todo eso que se va mamando, como dice la gente, tiene que ver con el arte de evitar el sufrimiento. Porque detrás de cada una de esas indicaciones hay una consecuencia de no cumplirla. Si no me lavo los dientes, voy a tener más riesgo de tener caries, por ejemplo. Y así es con la mayoría de las instrucciones que se nos dan en la casa para cuidarnos. Pero vamos a ir viendo que no es solo saber lo que se precisa. Debemos saber esas condiciones que tenemos que cumplir, pero ya van a ver qué pasa. ¿Por qué a nosotros los médicos nos importa el dolor? Porque es la mayor causa de consulta médica en los consultorios. por distintos tipos de compromisos. Se considera que por lo menos hasta un 40% de la población siente en algún... Si midiéramos en este momento la población de Buenos Aires, el 40% de esa población estaría teniendo dolor por diversos motivos. También es cierto que es más frecuente en la mujer el dolor y en los adultos mayores. Ya vamos a ir viendo por qué. Hoy nos vamos a ocupar del dolor que se llama nociceptivo. ¿Qué quiere decir nociceptivo? Nociceptivo es daño, septivo es percepción. Es el dolor que sentimos y a su vez este dolor que sentimos se divide en dolor del cuerpo o somático y dolor de las tripas o visceral. Esto es lo que nos ocupa hoy como dolor agudo. También hay otro, vamos a hablarlo en otra charla. Bien. Lo que decía del género, está comprobado que el género es el mismo estímulo de presión muscular que el hombre. La mujer es la que más consulta y la que más se queja de dolor. Y creemos que tiene que ver con la influencia hormonal, pero también tiene que ver con la educación. Una vez había un nene que tendría tres años y los papás le decían, estaba llorando el nene, y le decían, fulanito, ¿los gauchos lloran? No, decía el nene. Y vos que sos, gaucho. Y bueno, supuestamente no estaba habilitado para llorar y el nene no se la aguantaba. Nunca sabremos qué es mejor, si enseñarle a que sea más fuerte o respetar esa vulnerabilidad. Supuestamente debemos respetar la vulnerabilidad, y yo coincido con esto, pero también se debe enseñar a enfrentar adecuadamente las dificultades de la vida y entre ellas el dolor. Enseñarle al nene qué hacer para calmarse, qué hacer para sentirse mejor, cómo solicitar ayuda, eso también es parte de atenderlo. O sea, por un lado considerarlo, pero por otro lado fortalecerlo. Bueno, seguimos. Estamos en, a ver si lo ponemos así. El dolor agudo. Es bueno. Y acá a lo mejor disentimos en un principio. Pero el dolor es una protección biológica, el agudo. ¿No? Es una alarma de que algo me está dañando. Y debo prestar atención. O sea, si en vez del dolor algo me dijera, ay, mira que te va a pasar, se te va a romper el dedo si seguís haciendo eso. Fíjense que al dolor agudo, muchas veces no le damos bolilla, creo que a ese aviso le daríamos menos bolilla. Y esto, ¿a qué se debe? La gente olvida los objetivos principales de la vida, que son esto que hablábamos al principio, de cuidarse, y va adquiriendo otros deseos y objetivos como ser el mejor en lo que hace, apurarse para poder cumplir con lo necesario, y muchas otras cosas que hacen que obvie el aviso del dolor, de este dolor agudo. Esto es un problema. O sea, porque aquello que es una alarma que nos beneficiaría, va a tener una desviación que nos perjudica. Ya lo vamos a ir viendo. Este dolor que estamos hablando, tanto de la parte del cuerpo, músculo esquelético, como de las vísceras, se puede producir por distintos motivos. Acá dice químico, mecánico o térmico. Lo mecánico es fácil de entender. Lo químico, dejen un dedo en la bandina un rato y lo van a entender también. Y lo térmico, es obvio que si toco algo con determinada temperatura, voy a tener consecuencias en las terminaciones nerviosas que están afectando esa zona que está expuesta. De acá lo que más me importa que quede es que el dolor agudo es bueno, es un aviso. Debemos hacerle caso, porque es la única manera de prevenir el dolor crónico. Y acá tienen una imagen de cómo se siente el dolor. Se lesiona aquí, se está quemando la pobre señora y vemos que hay un estímulo que sigue un determinado recorrido y nos da conciencia del dolor. Pero antes de eso, en la primera parte, aquí de la conducción nerviosa, se produce un reflejo de retirada. O sea, el cuerpo es tan inteligente que no espera a que yo me dé cuenta y diga, ¡ay, me estoy quemando! ¿Por qué? Porque ir y venir para producir el reflejo de defensa a mi cuerpo, en este caso, le lleva tres, o sea, se produce a una velocidad de tres metros por segundo. O sea, como yo no tengo tres metros desde mi dedo hasta la médula y volver, debo tener dos, en menos de un segundo se produce el reflejo de retirada. En cambio, si yo esperara tener conciencia desde este lugar en donde me estoy quemando hasta el cerebro frontal, la corteza frontal, tarda, o sea, viaja a 18 metros por segundo. O sea, que para cuando tarda, perdón, 18 milisegundos, voy a estar quemada para cuando me dé cuenta. Entonces, el cuerpo se arregla solito. Pero yo igual debo aprender a no acercarme a aquellas cosas que son estímulos químicos, mecánicos o térmicos, porque ¿para qué probar cuánto respondo? Mejor cuidarme previamente. Estos son los lugares más frecuentes de dolor, el cuello, la cintura. ¿Por qué? Porque son los lugares más móviles de la columna. Estos son los lugares por los que más consulta la gente por dolor. O sea, toda la zona del cuello y los hombros, la zona de la cintura, la rodilla, que también es una articulación inestable, y los dolores abdominales. Estas son las mayores causas de consulta en el consultorio. Ahora vamos a ver esto que decíamos de que el dolor es una experiencia con muchos aspectos, multidimensional. Hay diferencias estructurales en la percepción del dolor, pero esto de estructural quiero que sepan que no es solo lo que se trae al nacer, sino también la cultura en que se vive. o sea, este señor, que es un ministro japonés, seguramente va a estar más entrenado, la cultura japonesa digamos, se ocupa mucho de esos primeros momentos de la educación, sobre la responsabilidad, sobre lo social, de hecho, la experiencia que tuvieron ahora con el COVID lo que logró es superarlo más rápidamente porque ellos no tuvieron que aprender. Ellos ya sabían que si están resfriados se ponen el barbijo, que se saludan con una reverencia y no se dan la mano, que conservan una mayor distancia social, pese a que son muchos en la superficie de la isla, de la que conservamos nosotros. Y bueno, eso les ayudó en esta circunstancia. También ayuda a cómo yo voy a percibir el dolor y cómo voy a digamos, tratar de superarlo. Cada cultura es diferente y hay culturas que son mucho más sensibles y expresivas. Las mediterráneas, sobre todo las que tienen tienen que ver con España, Italia, todas las en Francia, los que son descendientes, como se dice, latinos, son más expresivos en la percepción del dolor a lo mejor que otras culturas. Después, también tiene que ver el dolor con las experiencias previas que una persona ha tenido. O sea, esas experiencias desde el punto de vista emocional, cognitivo, del medio ambiente, el estrés que la persona ha tenido, o sea, lo gastado que esté un individuo en el momento de enfrentar el dolor. O sea, esto de gastado o ya con mucha experiencia de dolor, también puede desarrollarse hacia mayor vulnerabilidad, pero también hacia un mejor afrontamiento. Y esto es algo que se debe enseñar y de eso nos ocupamos nosotros, de enseñarle a los pacientes cómo mejorar sus estrategias de afrontamiento ante el dolor y las demás manifestaciones reumatológicas. Y también está modulado el dolor por las emociones, las conductas y las expectativas. A mí mi mamá me decía que si me portaba bien cuando iba al dentista iba a tener un premio y aunque el dentista no me gustaba hacía lo posible para conseguir el premio. O sea, la motivación es parte de cómo uno va a afrontar. Yo siempre le digo a los pacientes en el grupo que si tengo una ampolla en el pie y me invita a bailar Richard Gere la verdad que me voy a aguantar la ampolla en el pie. Y en cambio si mi suegra me pedía que le vaya a la farmacia estoy con una ampolla en el pie. O sea, todo influye y tenemos que conocernos para saber cómo reaccionamos y qué podemos modificar de esas reacciones que tenemos. El cerebro va a analizar esa percepción del dolor, ese estímulo que decíamos que se llama en medicina no susceptivo según todas estas variables. O sea, es complejo y cuando alguien me dice que le duele, en mi caso que hago la parte psiconeuroendocrina de la reumatología, yo estoy mirando no sólo la ampollita que tiene o la inflamación de la articulación o la falta de fuerza muscular, sino que estoy mirando todos estos otros aspectos que influyen en esa persona para sentir dolor. ¿Para qué? Para tratar de ayudarlo a entender y a que digamos pueda morigerar, o sea, disminuir un poco su percepción del dolor. Acá tenemos el gráfico de lo que decía, si el miedo es escaso yo me recupero pronto, ahora si ante la experiencia de dolor un pinchazo, pónganle, yo tengo pensamiento catastrófico, ¡ay qué terrible! Me voy a agarrar una infección o yo no sé si dentro de los mitos populares cuando yo era chica decían que si se metía una aguja en el cuerpo iba a circular por los vasos hasta llegar al corazón, creencias populares que hacen que uno se pinchó y se muera de miedo, ¿no? Bueno, eso hay que poder desarmarlo, ir desanudando esa madeja de una creencia catastrófica para aliviar la ansiedad porque la ansiedad produce mayor percepción del dolor. Entonces esa es nuestra tarea. Bueno, en el dolor agudo lo que tenemos también es que respecto del dolor crónico que podemos saber cuál fue la causa, el daño, cómo se produjo, en general la gente sabe me golpeé o me lastimé o tiene idea de cuándo comenzó. en general las motivaciones para dolor agudo en algún momento se van a reparar solas, o sea que es autolimitado. Nuestro cuerpito sabe cómo reparar, si le damos tiempo, si le damos descanso para que pueda usar su energía en reparar y no en las cosas que le imponemos. hay una serie de cambios en el cuerpo cuando tenemos dolor, si ese dolor persiste o es importante, que son y todos en algún momento lo habrán sentido, taquicardia, hipertensión, o sea va subiendo la presión por la contracción y la indignación que la persona siente, sudoración, la persona con dolor y esto el médico lo ve ni bien se acerca a un paciente, está toda transpirada y fría, es una transpiración, una sudoración fría y hasta pegajosa, se dilatan las pupilas, la persona se pone pálida porque el cuerpo se prepara para no perder sangre si tiene una herida, o sea todas estas reacciones que esperemos que no las tenga nadie, se dan cuando hay un dolor agudo intenso y como habíamos visto antes digamos las causas son estas las inflamación o la química mecánicos y térmicos y recalco y recalco que esto es una defensa y como tal debemos prestarle atención y parar lo que estamos haciendo y observar por qué se me produjo el dolor y tratar de evitarlo. este es el paso más importante si ustedes me dijeran qué es lo que más tienen que llevarse hoy de acá que hay que evitar tener dolor esa es la mejor prevención primaria para eso es la educación básica de la que hablábamos al principio para que ese niño se lave los dientes y evite la caries porque después no le va a gustar ir al dentista o para que se bañe porque bueno el riesgo de que con el tiempo se tenga demasiados gérmenes encima y eso le produzca alguna consecuencia o muchas otras de las indicaciones que los padres vamos dando a los chicos como no meter los dedos en el enchufe montón de cosas es fundamental para que haya prevención bueno y acá recalcamos lo mismo dijimos que de lo que estábamos hablando hoy era del dolor en el cuerpo o en las vísceras y que este dolor avisa de un daño potencial o sea que se va a romper y es un dolor protector por eso debemos hacernos amigos entenderlo saber que nos dice nos dice que estamos cansados nos dice que no podemos más nos dice que nuestros tejidos llegaron a un determinado punto o un límite y que debemos prestar atención a eso en cambio todos sabemos que hay otros tipos de dolores que son un error un dolor erróneo que es por mal funcionamiento de la alarma del organismo y por qué lo menciono ahora porque este dolor simple y bueno si no lo cuidamos si no lo prevenimos y después si no lo cuidamos puede transformarse en un dolor erróneo y esa es nuestra responsabilidad evitar que eso nos pase en general la gente recurre al médico para que le pase y lo que espera es que se le dé la pastilla mágica que impida que él tenga dolor bueno de la educación depende que esa persona solita piense uy por qué me pasó esto cómo hago para evitarlo porque la la pastilla que se toma para evitar el dolor y seguir con la misma cosa que estábamos haciendo antes quita el síntoma pero no quita el daño y esto va a continuar entonces no es negocio una forma de diferenciar un dolor del otro es fíjense en el dolor este que estamos hablando agudo somático visceral si yo fricciono o aprieto o abrazo el dolor mejora o sea se alivia aunque sea momentáneamente esto es lo que hace la enfermera cuando da los golpecitos para dar la inyección en cambio en el dolor erróneo cualquier contacto tactil va a empeorar la percepción del dolor y esto lo saben muy bien las personas con fibromialgia ¿por qué nos estamos ocupando de todo esto? porque fíjense estamos en el 2020 y en este momento el 54,6% de la población en este caso es de Estados Unidos que es lo que midió pero más o menos es la del mundo es más de la mitad de personas que ya están con más de 65 años nosotros somos los baby boomers los que nacimos después de la guerra y antes del 64 y en este momento ya somos más de la mitad pero fíjense que en 10 años se estima que vamos a ser el 71% de la población esto es un problema y ustedes han visto mucho de este problema con esta epidemia en donde parece que vivir más no fuera lo mejor sobre todo a los efectos de la salud pública que está diciendo que estamos viviendo mucho porque bueno como ustedes saben el gasto en salud entre los 60 70 años es igual a todo lo que esa persona gastó en salud antes de los 60 años o sea que ser viejo es caro para la sociedad y además ¿qué pasa? la edad duele bueno no lo sabemos la mayoría de las personas además de la edad tienen complicaciones de la edad como una simple artrosis como una diabetes como una hipertensión como un problema coronario y todas esas cosas algún dolor produce también tenemos gente como mi abuelito José que vivió hasta los 86 y creo que vio un médico el mes anterior a su fallecimiento pero no sé si él no tenía dolores o tenía esta sabiduría de aflojar cuando debía la mayoría la mayoría de las personas a medida que envejecen tienen dolores y esto representa tratamientos métodos diagnósticos atención de distinto tipo y bueno a mí cuando veo esto me hace acordar de aquel cuento de la persona que le pedía tres deseos al genio y el genio le iba cumpliendo los deseos y al final se daba cuenta que mejor era estar como al principio porque bueno nosotros todos queremos vivir más nadie se pregunta cómo es vivir más y bueno vamos a tener que sentarnos a pensar juntos qué hacer con esto no creo que digamos no deba vivir la gente pero sí iba a haber que cambiar todo el sistema de atención médica y todo el sistema económico para afrontar esta situación bien y las condiciones de vida actuales no nos están ayudando mucho o sea todo el mundo siente que está como en esta ruedita constantemente corriendo atrás de las necesidades y por otro lado este estilo de vida no no nos permite desarrollar actividades físicas suficientes y cuanto menos desarrollado aeróbicamente esté un organismo más vulnerable es a cualquier tipo de afección entonces esto también hay que considerarlo creo que el futuro va a ser como desarrollar digamos el estado aeróbico y la tolerancia de la gente y crear ser creativos en este aspecto para poder tener más edad en mejores condiciones por otro lado fíjense esto lo tomé en internet como todas las imágenes en general que los medios están llenos llenos de consejos de prevención del dolor de hombro del dolor de cadera del pie plano de lo que ustedes quieran está lleno y sin embargo nadie mira estos consejos hasta que les pasa algo y entonces ahí hacen su examen de cómo no cuidaron ese aspecto y llegaron a lo que les pasa lo que se ha visto es que nadie mira esto porque le es ajeno porque el aprendizaje precisa del vínculo con otro humano que sea padre educador o trabajador de la salud para realizarse y si no el libro solo la imagen las letras no alcanzan el vínculo es el que va a ser de vehículo de canal para que la persona aprenda por eso se hace tanto hincapié en dar el ejemplo a los niños porque el niño va a aprender de lo que ve miren aquí estos son por ejemplo consejos para prevenir accidentes en el hogar evitar chimeneas braceros y estufas no dejar elementos al fuego ni aparatos eléctricos tener cuidado con retirar los líquidos calientes del microondas no dejar mangos que sobresalgan de la cocina utilizar manoplas o sea está todo dicho pero es el ejemplo el que fija estos conocimientos es el modo de vida de una persona para que digamos con sus hijos para que aprendan acá tenemos más o sea internet está lleno pero no debemos solo mandar o sea no alcanza con mandar al chico a leerlo en internet hay que vivir así y mostrarle así con cariño con responsabilidad con certeza con asertividad porque eso es lo que lo va a ayudar y le va a permitir cuidarse o sea estamos hablando en esa educación del niño de prevención primaria la que se debe dar en el hogar que es evitar de manera anticipada un riesgo un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso y todo ello precisa de la vivencia del ejemplo se acuerdan las películas en donde veíamos a los indios eran todos indios de Estados Unidos que desde niños llevaban a los chicos con ellos a cazar a hacer el fuego a hacer las cosas porque era el modo en que iban a aprender en el mejor momento y después está la prevención secundaria que es la que nosotros hacemos ahora como médicos con los pacientes por ejemplo sabemos que con los años van a ir disminuyendo las defensas si ese paciente fue correctamente vacunado en la infancia va a precisar dosis de recuerdo de las vacunas de la doble de la antigripal de la antineumocóxica de la hepatitis A y B de la meningitis fíjense que dice si fueron correctamente vacunados en la infancia precisan dosis de recuerdo para mantener la protección es exactamente igual que con los hábitos que ese niño hoy adulto aprendió en su infancia si los aprendió ahora con refuerzos en la medicina vamos a lograr que ese paciente se cuide más a sí mismo y colabore más con el médico para realizar sus tratamientos o sea que ante el dolor agudo lo que tenemos es que prevenir a través de la educación que evitar a través de la educación y que atender a través de los medios de salud pública porque el riesgo es que el dolor agudo se haga crónico bueno o sea que estuvimos hablando de llevar una buena vida y acá dice preocuparse menos enojarse menos criticar menos hablar menos cuántas veces nos ponemos en situaciones de estrés por haber dicho algo inconveniente y ocuparse más de cosas buenas de cosas lindas reírse más apreciar más escuchar más acá dice menos es más y abajo dice Sabina Mate Dixit Sabina Mate es mi consuegra en Cataluña y siempre dice menos es más no apurarse y me parece mentira la sabiduría que trae este concepto así que le agradezco y la tomo como referencia bibliográfica ¿por qué hacemos esto? ¿por qué decimos ocuparse menos enojarse menos? porque esto nos irrita nos pone en pie de guerra nos encocora y entonces aumenta la actividad simpática que nos prepara para la lucha pero es la que también va a hacer que el dolor agudo se vaya a transformar en dolor crónico o sea que no nos sirve todos estos mecanismos no nos sirven en cambio estos mecanismos ¿no? ocuparse más reírse más apreciar las cosas agradecer escuchar aumentan la actividad parasimpática que es la que nos da la capacidad de reparar el organismo que es la que trabaja durante la noche que se producen todos los procesos de reparación entonces esto es útil debemos hacerlo hay que hacerle caso a Sabina fíjense que los países que tienen más salud en general pública son los países que tienen mejor educación y si lo miramos en este mapa nos damos cuenta que fíjense salvo en este momento con la pandemia los países más sanos eran los países mediterráneos respecto de todos los demás donde el valor Bloomberg de salud es un índice llegó a ser en España del 92 con 8 el año pasado y en Italia del 91 y si medimos el nuestro estamos un tercio abajo y este índice solo se mejora con prevención primaria así que la educación en el cuidado personal es fundamental Sabina también dice a nuestro nieto único nieto de ambas dice no viste que es que te dará un aire y yo la escucho y me pongo a pensar claro porque el hábito en el cerebro y entonces va a aprender y se va a acostumbrar y ahí termino en la neuroplasticidad y después de un ratito de pensar todo esto digo pues no viste que es hombre yo la refuerzo ¿por qué? porque el cerebro aprende aprende todo por repetición por emulación y también aprende dolor entonces este es otro de los motivos por los cuales al dolor agudo hay que tratarlo cuando comienza o sea para el cerebro él está haciendo algo bueno porque está aprendiendo algo que está sucediendo que es el dolor pero si se repite mucho el cerebro termina excediéndose sin embargo nos cuesta hacer que los pacientes acepten el tratamiento temprano ¿por qué? porque el paciente tiene temor de los efectos secundarios de los remedios no quieren tomar y si tienen efectos secundarios todos los remedios los medicamentos las drogas como quieran llamarlos porque son elementos extraños pero esos efectos secundarios bien manejados entre el médico y el paciente se pueden evitar en cambio este aprendizaje del cerebro de dolor si uno no previene es muy difícil de tratar de hecho sabemos que digamos entre el aprendizaje del dolor que produce dolor crónico sus efectos colaterales y a largo plazo son mayores que los efectos que produce los distintos fármacos que pueden ser que los produzcan y que si los atendemos no se producen esto viene de una creencia errónea digamos arrastrada por la humanidad desde hace cinco mil años o más que es aguanto hasta que no puedo más porque ¿qué pasaba en ese momento? de lo único que se disponía era de esta plantita hermosa amapola pero esta amapola tiene en digamos su estructura lo que la humanidad ha usado contra el dolor todo ese tiempo que es el opio y una vez que la persona empezaba a usarlo se hacía adicto y no había vuelta atrás entonces era lógico que la persona aguantara el dolor ahí pero desde 1900 1896 Bayer ya venía desde hace como 40 años estudiándose Bayer saca el ácido acetil salicílico de este arbolito tan lindo que todos conocemos que es el sauce y a partir de ahí se van a empezar a desarrollar lo que se conoce como antiinflamatorios no esteroides y entonces el tratamiento del concepto sobre el tratamiento del dolor ha variado y hoy día podemos usar distintos antiinflamatorios con buenos resultados con pocos o ningún efecto secundario y eso es mejor que dejar que un dolor agudo se transforme en un dolor crónico que es mucho más difícil de tratar bueno esto lo hemos visto en la medida en lo que hemos venido charlando así que nos vamos a quedar pensando que somos responsables de cuidarnos y cuidarnos mucho para evitar el dolor porque no somos solo órganos que mantienen la vida no somos un cerebro que se eficientiza cada vez más también somos una conciencia que trabaja en conjunto con el cuerpo y que debe aprender y esforzarse cuando en la biblia dice ganarás el pan con el sudor de tu frente no se refiere solamente a arar el campo se respiere también a aprender a moderarse a aprender a cuidarse trabajar para hacerlo y cuando digo esto digo hacer los ejercicios cotidianos para evitar perder masa muscular o sea es un trabajo que tiene una persona mayor hacer los ejercicios para mantener la amplitud del movimiento articular para mantener la sangre circulando evitar el sedentarismo eso también es trabajo y mientras vivamos debemos trabajar hoy tenemos más vida pero debemos trabajar más cuidándola hoy dejamos acá y le vamos a dar dos minutos para alguna pregunta si ustedes quieren realizarla y después pasamos a la actividad de Sonia ahí tienen la posibilidad de activar el audio si quieren preguntar o hacer algún comentario doctora una preguntita respecto a los dolores ¿cómo? respecto a los dolores no sé si se escucha el audio sí algunas personas pacientes dicen no tengo dolor físico localizado en alguna zona del cuerpo me duele el alma también duele el alma y también para eso hay que aprender y trabajar el alma duele y cuando el alma duele el cuerpo suele tensionarse y al final responde también con dolor por la tensión muscular por el estar abigarrado sí ¿alguna otra pregunta? bueno los vamos a dejar trabajando en pensar todo esto para digamos seguir aprendiendo cómo cuidarnos mejor quedan citados de nuevo para el miércoles que viene a las 12 gracias Diego muchas gracias por todo esto y bueno nos vamos viendo muchas gracias perfecto muchas gracias con Tai Chi o esta vez no seguimos con Tai Chi sí bueno perfecto me quedo acá un segundito bueno no veo a todos los que están presentes para la práctica no toda la pantalla completa aún bueno no lo voy a hacer para empezar antes de empezar el movimiento hay alguien que está hablando ahí que yo subí al al facebook al facebook mío este sonia tobalta y chifuan subí un un videíto que explica el sobre el nervio vago hay un una imagen de todo el recorrido del nervio vago que se ubica desde la nuca y va recorriendo por la espalda bueno quería que lo vean también para que vayamos tomando más conciencia de todo ese entramado de nervios que estamos moviendo cuando hacemos los ejercicios ya otras veces estuvimos hablando también del psoas nervios que salen desde la zona de la pelvis que suben también desde la base de la columna y todos esos recorridos los podemos visualizar a través de las imágenes que hay en internet también para ir haciendo los movimientos que hacemos y las respiraciones también con esa conciencia de que están todos los recorridos que hacen por donde van circulando que van ayudando a desbloquear a descontracturar y como decía la doctora bueno todos esos dolores que no queden instalados y fixos y vamos a empezar hoy haciendo los ejercicios que van a activar la energía de los diferentes órganos pero también a darles más atención al recorrido de la columna a flexibilizar más la columna así que bueno nos paramos y vamos a empezar un saludo primero un izquierdo cerrado mano derecha abierta saludamos saludamos también hasta la tierra aportamos la lengua en el paladar superior relajada tocando detrás de los dientes y separamos los pies paralelos a la misma distancia de los dientes ahí vamos a empezar flexionando descargando más peso hacia la tierra inspiramos soltamos brazos exhalamos bajamos inspiramos vamos llevando la tensión cuatro dedos debajo del ombligo hacia adentro también acompañamos el movimiento con la respiración inspiramos contamos brazos y exhalamos vamos esticando huesos músculos señores chau chau Cada vez que presionamos y bajando más el peso a tierra, vamos también tomando más noción del apoyo en toda la planta de los pies, los bordes, el talón, los dedos, los codos se van enraizando, va llegando a los hielos, a la estabilidad, ahora vamos a entrelazar las manos, arriba de la cabeza, hacemos pie, masajeando toda la zona de hombros, homóflatos, va masajeando también los músculos de la espalda, el torso en general, se van movilizando y masajeando. Vamos hacia el otro lado, seguimos con palmas hacia arriba. Vamos hacia la cabeza. Y ahora vamos a un costado y al otro. Siempre que el movimiento sea con suavidad. Para ayudar a que se vayan utilizando las funciones. Bien, aflojamos. Vamos a cerrar los puños y empezamos a trabajar más, como les decía, toda la curvatura que va haciendo la columna. Así que empezamos con codos hacia atrás, a la altura de la cadera, los puños, y vamos a inspirar, adelantamos la cadera y los brazos. Con suavidad vamos hacia adelante, inspiramos, hacia atrás, exhalamos. Siguiendo mentalmente también el recorrido de la columna. Copsis hacia atrás, y vamos llevándolo hacia adelante, atrás, adelante, hacia adelante. Se va masajeando también con el movimiento, toda la zona que va a avanzar riñones. Vamos llevándolo. Experiamos toda la unión alantáquica, y acancения de la columna. Sí. Estamos llevando hacia adelante, inspiramos. Falamos, vamos hacia atrás, adelante, cerca. Izhalamos, expliamos adelante. Demasiado, una vez más, aplastamos y enderezamos, alineando de nuevo toda la columna, el cocci hacia la sierra, entrelazamos las manos y vamos a girar todo el tos de cabeza hacia la izquierda primero, bien hacia atrás, mantenemos esta posición. Tratando desde los hombros, no estén tensos, nos abrujamos, volvemos adelante, inspiramos, inspiramos todo el torso, cabeza hacia la derecha, mantenemos la posición, esta torsión de la columna, volvemos adelante, vamos a dejar caer ahora hacia atrás la cabeza, hombros hacia atrás. Mantenemos la posición con la boca entreabierta, enderezamos, y ahora vamos a ir llevando bien hacia abajo la cabeza, y soltamos los brazos hacia adelante, que caigan hasta donde lleguen. Apoyamos las manos en la espalda, y lentamente vamos enderezando, y dejamos manos ahora a los costados de la cintura. Vamos a aflojar cabeza, cuello, soltamos primero bien hacia abajo, cabeza pegando el mentón al pecho, tomando conciencia de cómo se van separando más las vértebras cervicales desde la base de la nuca, las vértebras del cuello, tomando conciencia de cómo se van separando más la cabeza. Vamos a aflojar hacia atrás, empezamos, inspiramos, dejamos caer hacia el hombro izquierdo, enderezamos, dejamos caer hacia el hombro derecho, enderezamos. Vamos a repetir en cruz, este movimiento de la cabeza, hacia abajo, enderezamos, hacia atrás, dejamos caer, enderezamos, hombro izquierdo, enderezamos, vamos al hombro derecho, al hombro izquierdo, al centro, y vamos a hacerlo con continuidad con la respiración, el movimiento, respiro, hacia abajo, exhalo, enderecho, respiro, hacia atrás, exhalo, en derecho, en derecho, en derecho, en derecho, en derecho, en derecho, al centro, abajo, en derecho, abajo, al centro, abajo, al centro, atrás, al centro, izquierda, al centro, derecha, derecha, al centro, y repetimos una vez más, expiro, dejo caer hacia abajo, y tiro, y tiro, y tiro, y tiro, dejo caer hacia atrás, y tiro, costado izquierdo, y tiro, y tiro, y tiro, costado derecho, y vuelto brazo, y vamos, vamos a más hacia más, vamos hacia abajo lo que tenemos. Los dedicos anchamos desde el círculo, como con los hombros, para que quieras cojarlos, y hacia adelante, lo vemos la pantalla completa, No veo pantalla completa, bueno, seguimos. Bien, cerramos nuevamente puños a los costados de la cadera, inspiramos, puntamos adelante antebrazos y las palmas bien hacia arriba. Volvemos a cerrar puños, inspiramos, exhalamos. Repetimos, cierro puños, inspiro, punto antebrazos, expalo, expiro, expalo. Gracias. Y ya está. También la curva de la columna, se juntan más las perteras a la altura del cuello y se vuelve a alinear la columna, a ingresar. Se sigue masajeando también toda la columna, desde el cuello hasta el cóctis. Vamos con el brazo, pegamos, un brazo con el otro, coltamos. Vamos una vez más. Inspiro, salo, engresar columna, inspiro, expado. Bien, estamos con pies paralelos, preparados a la distancia de los hombros. Ahora vamos a hacer la posición de las manos, hacia adelante, dedos juntos hacia abajo, muñeca hacia arriba. Peso a las dos piernas, inspiro, paso el peso a la izquierda, mano al frente, exhalo. Peso a la izquierda, paso el peso a la izquierda, expiro, paso el peso, exhalo. Exhalo, respiro, siempre en el centro, exhalo. Exhalo, respiro, exhalo. Exhalo, respiro, 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 resp vamos a fijarnos mientras seguimos haciendo el movimiento que al pasar el pecho a una pierna la rodilla quede alineada con el pie la cadera va a rotar un poco pero todo el pecho lo descargamos alineando rodilla y pie y Gracias. 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 Subiendo bien. Me empiezo. Demergamos a la otra. Se van masajeando también todos los órganos. M rentas de campinas deoding пробlock. un rato, un rato, un movimiento. Bien, volvemos, pesa los dos pies, inspiramos, escalamos, cerramos puños, pesa la pierna izquierda, manteniendo los puños tirados, volvemos al centro, inspiramos, escalamos, cerramos puños, quizá vamos pasando peso a la pierna derecha, al centro, inspiramos, izquierdo puño, peso a la pierna, al centro, lado puño, peso a la pierna derecha, y seguimos pasando peso y haciendo esta rotación por una vez. Bien, volvemos, haciendo los programas que también les estoy utilizando, columna. Hola. Vamos, una vez más para cada lado. Respiro, respiro, estalo, estalo, estalo. Respiro, estalo, estalo. Aprobamos un poquito las piernas, voy a fijar cómo estamos con la hora para que no se nos quede. Aprobamos cortes, aflojamos, aflojamos ahí. Bien. Y separamos, otra vez, ancho de hombros, pies paralelos, flexionamos rodillas, vamos a abrir con palmas hacia abajo, con palmas hacia abajo y hombros flojos, bien abiertos a los costados, los brazos. Tiramos cabeza hacia la izquierda y hacemos círculos con los brazos, manteniendo palmas hacia abajo. Vamos. Vamos masajeando el beso, el corazón, activando la circulación sanguínea. Vamos. 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 Manteniendo la cabeza hacia la derecha, seguimos con brazos a los costados y hacemos hacia el otro lado los pírculos, manteniendo la cabeza lista. Manteniendo la cabeza hacia abajo. Y vamos atojando, bajando las manos, bajando el brazo. Con la tensión puesta en el dedo mayor de cada mano, desde donde va a circular por la cara interna del brazo, en el mediano del corazón. Tiramos palmas hacia afuera. Y abrimos y vamos exhalando. Bajeando todo el aire, volvemos adelante. Tiramos palmas hacia afuera. Inspiramos. Vamos. Reshalando. Inspiramos. Tiramos. A continuación. Espiremos. Ahora vamos. Respira. Gracias. Vamos a ver el recorrido desde el dedo mayor y por la cara interna, va a abrir, va dibujando también todo este círculo. Se va moviendo dentro del cuerpo y también alrededor. Exhalamos, 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 vaciando todo el aire. Exhalamos, exhalamos, exhalamos. Una vez más. Y vamos bajando las palmas con mano izquierda abajo y tomamos la espera. Con esta misma energía que estamos moviendo, vamos a hacer el movimiento que practicamos en la forma 24, 20 y 30. Y vamos palma izquierda adelante, exhalamos, volvemos al círculo. Palma derecha abajo, inspiramos y vamos llevando palma derecha al frente. Volvemos a tomar la espera entre las dos manos, inspiramos, abrimos. Y al abrir, seguimos masajeando el peso y seguimos introduciendo toda la circulación de la línea, volveando el corazón. Pasamos el peso a la izquierda con manos izquierda adelante, al centro. Pasamos el peso a la izquierda con manos izquierda adelante. Pasamos el peso a la izquierda con manos izquierda adelante. Pasamos el peso a la izquierda con manos izquierda adelante. Gracias. Una vez más, con la cara al lado, respiro, 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 respiro. Colociando y aflojando. Apoyamos palmas en el también, mano derecha abajo, izquierda arriba. Y desde esa posición, manteniendo los pies preparados, alineamos, óptico hacia la tierra. Seleccionamos rodillas. Visualizamos desde la nuca y todo el recorrido de la columna. Y es perpendicular a la tierra. Y vamos a hacer una meditación breve, cerrando los ojos, dejando la lengua relajada en el paladar superior. Se expande, la mandíbula está relajada también. Llevamos la tensión a la cima de la cabeza, al punto más alto que nos conecta con el cielo. Y desde ahí, inspiramos y vamos conduciendo el aire por dentro de la columna. Bajando, 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 hasta que desde el corte, se va a descargar hacia la tierra. Otra vez. Vamos a la cima de la cabeza. Y vamos. Y vamos siguiendo mentalmente este recorrido entre las vértebras, por donde va circulando la médula espinal. Se van hundiendo a todo el organismo. Vamos otra vez, a la cima de la cabeza. Inspiramos. Lleguemos la base de la nuca. Vamos bajando. Lleguemos por adentro de la columna. Cuando vamos haciendo el recorrido, también vamos registrando que hay alguna zona de la columna donde sentimos algún dolor. No por el movimiento, por esta forma de bajar, junto con el aire, el chip. Sino por el registro de algún dolor que esté ahí apuntado. Y al fluir, con el aire, con el chip, vamos ayudando a que se desacen esos nudos. Y así, sin el movimiento, pero con el pensamiento, ayudamos a que se vayan disolviendo dolores que estén apuntados, acumulados en algunas zonas de la columna. Y así, sin el punto, la columna. ¿Qué pasó? Del pensamiento. Uno pago en este recorrido que vamos haciendo. Donde nos ayudamos... En esta tarea... Vamos a ir a la cima de la cabeza nuevamente. Y ahora vamos a ir visualizando este recorrido como un hilo plateado, y va bajando por adentro de la columna, hasta el corte. Vamos nuevamente a la cima de la cabeza, respiramos y vamos bajando por la columna con este hilo plateado, se va recorriendo la médula, las vértebras. Todo el entrecruzamiento de nervios. Llegamos, llegamos hasta el corte. Y ahora vamos llevando la atención a también. Inspiramos, expandiendo el chi en también. Obtraemos el abdomen y exhalamos. Y cada una va recibiendo lentamente esa respiración, con la atención y el centro de también. Toda la zona de nutrir, útero. Lentamente, inspiramos, expandiendo ahí todo el chi, toda la energía que viene de los muñones también. Exhalamos y vaciamos. Vamos a inspirar ahora, contrayendo los músculos desde el abdomen y también entre los músculos desde el abdomen. Los músculos de la cola, todos los contraemos. Al inspirar, mantenemos, mantenemos y aflojamos y exhalamos. Siempre mantenemos. Siempre manteniendo rodillas flexionadas. Otra vez. Volvemos a contraer todos esos músculos. Inspirando. Exhalamos. Vaciamos todo el aire. Contraemos. Inspirando. Exhalamos. Y una vez más. Inspiramos, contrayendo. Y una vez más. Extiramos. Exhalamos. Exhalamos. Y aflojamos. Colocamos los brazos. Masajeamos. Masajeamos las palmas de las manos. Vamos a masajear en redondo toda la cara. Con todas las palmas. Masajeamos de adentro hacia afuera. Vamos a la frente. Sacamos hacia un lado, hacia el otro. Adentro, todas las preocupaciones. Despejamos. Vamos. Vamos. Y vamos a ir con la yema de los dedos, aplombando un rey con sesión desde la nuca hasta el hombro. Automasaje a las riñones con el dorso de las manos. Automasaje a las piernas, mando de palmadita, por delante, por detrás, la pierna, hasta el pie, hacia abajo, subimos, bajamos. Vamos hacia abajo y hacia arriba, abarcando todo el repito con todas las piernas, el pie, pasamos a la otra pierna, el pie, vamos hacia arriba, y vamos ya terminando, y saludamos. Con el corazón y con la mente. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias doctora. Chau a todos. Gracias Diego. Por favor, se los paso, que tengan buena semana. Igual bien. Gracias. 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 Gracias.